Desde Mérida, Venezuela, DJ BJ Rompa el que está aquí al frente, rompa el que está a mi lado, rompa el que está bailando, rompa el que está sentado Navidad y carnaval, yo me la paso tomando, con la botella en la mano, me la paso vacilando Cuando llego a la parranda, con la botella en la mano, y todo el que se me cruce mujeres, le empiezo a repartir tragos Rompa el que está aquí al frente, rompa el que está a mi lado, rompa el que está bailando, rompa el que está sentado Rompa el que quiera, rompa todo el mundo, rompa todo el mundo Rompa el que quiera, y si tú quieres romp, dale dale romp Y si tú quieres romp, dale dale romp DJ BJ Los cuellos de la lumba Rápido Rápidos La alegrita llamaba a su madre Y así le decía Mami el ego está rabioso Quiere pelear conmigo Baby se va mi papá Mami yo me acuesto tranquila Me arropo mi cabeza Y el negro me destapa Mami que será lo que quiere el negro Ay mami que será lo que quiere el negro Mami que será lo que quiere el negro Mami que será lo que quiere Que será lo que quiere Que será lo que quiere —goche —goche ¡Gracias! ¡Gracias!